Sumerge el pescado en el agua y ponlo en el aceite caliente, te aseguro que has frito el pescado mal toda tu vida. Vamos a necesitar 500 gramos de pescado, lo cortaremos en trozos, de esta manera como lo estoy haciendo, y lo llevaremos a un recipiente. Lo condimentaremos con una cucharadita de sal, también de ajo molido, una cucharadita de orégano, pimienta negra y jugo de limón. Me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras. Moveré hasta que se integren bien. En otro recipiente voy a agregar 4 cucharadas de harina de trigo, 3 cucharadas de harina de maíz, y voy a mezclar muy bien estos dos ingredientes. El pescado lo pasaré por esta mezcla para empanizarlo bien, así como lo estoy haciendo. En un vaso colocaremos el agua, sumergiremos el pescado para rápidamente ponerlo a freír. Y ya quedó nuestra maravillosa receta, se ve crocante y muy apetitosa. Gracias por ver esta receta, un abrazo y nos vemos en la próxima receta. Gracias. Gracias.